Arrancábamos con todos los datos que vienen arrojando, ¿no? La inflación que viene arrojando la canasta básica, el aumento de los alimentos, el aumento de los servicios, que recordemos la semana pasada volvió a aumentar el transporte, si vienen aumentos de luz, de gas, perdón, pero bueno, es así. ¿No? Por eso ya está con nosotros Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, para hablar en detalle cada uno de estos aumentos y para que vos entiendas en concreto por qué aumenta, qué es lo que aumenta y qué está sobre aumentado, ¿no? Héctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Como siempre. Bueno, a ver, Héctor, partiendo de los datos que ha arrojado el INDEC, un 51,3% de la inflación en este mes de febrero, a ver, en un año, y un 3,8% en el mes de febrero. Exactamente. Se habla de que no va a bajar del 3% la inflación a partir de marzo. Y seguramente no, porque con todos los aumentos que están previstos en el agua potable, el agua potable ya está aprobado, que va a aumentar a partir del 1 de mayo un 27%. El agua potable. Que se agrega el 17% que aumentó a partir del 1 de enero de este año. Sí, sí. Ahora, ¿cuándo se aprobó eso? ¿Cuándo hubo una audiencia pública? No, no, se realizó la audiencia pública sobre el agua en su momento y AISA y el ERAS sacaron la resolución correspondiente ya hace bastante tiempo estableciendo esos dos aumentos, que son exorbitantes, no cabe duda, pero que se cumplieron los pasos formales. Porque por ahí muchas veces uno dice, bueno, una audiencia pública, pero muchas veces una audiencia de aviso nada más, ¿no? De debate y de acuerdo, ¿no? Efectivamente. Es muy buena reflexión la que vos haces. Las audiencias públicas, si bien no pueden ser vinculantes en el sentido que no se puede votar, porque voy yo, en nombre de Consumers Libres, ¿cuántos votos represento? Va el representante de una pequeña y mediana empresa, ¿cuántos votos tiene? Va el representante, el defensor del pueblo de una determinada localidad. No se puede votar, no se puede votar, pero lo que sí el funcionario tiene que tomar en cuenta en la resolución, todos los argumentos que se exponen en un sentido y en el otro y reflexionar en los fundamentos de la resolución sobre los argumentos, de modo tal que la conclusión sea la consecuencia lógica de todo lo que se discutió en la audiencia. Eso no sucede y por eso que muy poca gente concurre, porque sabe que la resolución está tomada con anticipación y es el cumplimiento de una mera formalidad. Ahora, ¿por qué se producen todos estos aumentos? Porque hay toda una política económica que conduce, que produce ese efecto. Si vos dejás libre el precio de los combustibles, como se lo dejó a partir del 1 de octubre del año 2017, es indudable que el objetivo es favorecer a las petroleras, pero perjudicás a 42 millones de argentinos. Favoreces el 1%. Claro. Después toda la otra población termina siendo perjudicada. El año pasado aumentaron las nastas y el gasolio en 40 oportunidades. Lo que va de este año ya aumentaron en dos oportunidades. Ahora, con esto se desencadenó toda la inflación que ahora estamos atravesando, ¿no? Claro. Una inflación que afecta claramente lo que sería la canasta básica. A ver, eso, canasta básica. Es decir, lo básico que vos llegás a comprar para sostenerte a lo largo de un mes. Exactamente. En una familia tipo, cuatro integrantes, no más. Exactamente. Bueno, de estos 38 artículos que con su vida es libre viene relevando desde hace 24 años cada 15 días, en los primeros 15 días de marzo hubo un aumento del 3,62%. La mitad de marzo, nada más. Pero si lo comparamos con marzo del año pasado, el año pasado fue 1,02%. Quiere decir que este año aumentó 2,60% más que lo que aumentó el año pasado. Primero de enero, 15 de marzo, el año pasado fue 4,40%. Este año, 11,46%, un 7,06% más que el aumento que tuvimos en los dos meses y medio del año pasado. Sí. El año pasado terminamos con una inflación del 47,6%. Este año, si seguimos a este ritmo... Con un ritmo mayor, ¿no? Si seguimos a este ritmo, vamos a terminar con una inflación como la del año pasado o incluso superior. ¿Cómo es posible que las tarifas de servicios públicos estén dolarizadas? Sí, es posible. Héctor, la verdad que creo que la gente, incluso, bueno, escuchándote a vos, que cada vez que tenemos estos datos nosotros lo analizamos junto a vos porque es clarísimo, entiende que es una locura, entiende que el bolsillo no da y que si sigue a este ritmo va a seguir sin dar y aún más. Ahora, en un año electoral, ¿no? Es bastante loco esto, ¿no? Es bastante loco porque esto va a afectar, sin duda, el resultado electoral. Ahora, con respecto a las tarifas de gas, que todavía no salió la resolución, pero que va a haber una resolución a partir del primero de abril, van a haber aumentos. Sí. Las empresas pidieron a las audiencias públicas entre un 30 y un 36,5% de aumento. Los otros días, en una reunión que hubo en la Casa Rosada, con el jefe de gabinete, se acordó, para que no afecten las elecciones, que el 20%... Sí, que lo dimos. El 20% no lo van a cobrar en invierno, pero te lo van a cobrar en verano. Te lo van a cobrar en verano, pero con una salvedad. Sí. Que por primera vez a las empresas se les va a reconocer una tasa de interés por el diferimiento en el cobro de ese 20%. Con lo cual, va a salir de los fondos del Tesoro de la Nación, que se forma con los impuestos que pagamos todos, esa tasa de interés a las empresas. Con una injusticia muy grande. ¿Cuál? Porque los habitantes de nuestro país, que viven en las provincias, en las ciudades o localidades que no tienen gas natural distribuido por redes, que se abastecen con carbón, con leña o con garrafa, pagan impuestos y con parte de esos impuestos se van a pagar la tasa de interés a las empresas de gas Es natural que ellos no ocupan. Te das cuenta. Es natural que ellos no utilizan, que no tienen. Pero además, esta salvedad, ese diferimiento en el pago del 20% es solamente para los usuarios residenciales. Ah, ok. Las industrias, los comercios, las pymes, las cooperativas, las mutuales, los clubes de barrio, no tienen ese descuento del 20% para los meses de verano. Los van a tener que pagar en el momento que corresponde. No sabía eso. Y esto le va a complicar, y mucho, a las pymes sobre todo. Recién hablábamos en La Matanza, ¿no? El tercio de las empresas de La Matanza han despedido en cantidad a sus empleados a lo largo del último cuatrimestre del 2018, ni que hablar en este año. Héctor, la verdad que todos los datos son clarísimos y me quedaría horas analizando con vos porque uno entiende mucho mejor cada uno de los aumentos. Pero recién me pasaban los chicos que salió una noticia de que ahora se cobra, ¿no? Por compartir... Vos vas a comer a un restaurante, ¿no? Y se cobra por compartir un plato. O sea, podés compartir un plato. O sea, esto claramente existe, ¿no? El hecho de un plato para dos personas, ¿no? Pero se ha comenzado a ser aún mayor, ¿no? Sí, en realidad no tendrían que cobrarlo. Y nosotros vamos a gestionar ante la legislatura para que saquen una ley que prohíba eso. Porque eso lo único que hace es complicarle aún más la vida a la gente. ¿Quiénes son los que comparten platos? Cuando va un matrimonio con hijos pequeños. O cuando van personas mayores de edad que reducen naturalmente la cantidad de comida. Entonces no comen el matrimonio, cada uno un plato. Lo comparten. No le pueden estar cobrando de más un extra por esas circunstancias. Porque todo eso tiende a encarecer. Y yo les pido a los comerciantes y demás que pongamos un poco de inteligencia. En un momento de crisis como el actual, tenemos que facilitar y no complicarle más la vida a la gente con este tipo de iniciativas. Igual estamos acostumbrados a esto, Héctor, ¿no? El hecho de que, a ver, por un lado aumentan las cosas por lo que determina el gobierno. Y después cuando llega la determinación del gobierno al restaurante, por ejemplo, tenés al dueño que dice, no, bueno, vamos a hacernos los vivos. Cobramos un poco más también. O implementan otras cosas que siguen perjudicando el bolsillo de la gente. Que tampoco existe esto de decir, bueno, a ver, nos ponemos de acuerdo colectivamente para que esto cambie. No lo logramos. Claro. Ahora, lo que hay que comprender es que todas estas medidas aumentan la recesión. Cada vez va a ser menos gente que va a ir al restaurante. Porque lo más probable es que ese matrimonio no vaya al restaurante. No vuelva a ir, sí. Bueno, con lo cual van a tener menor cantidad de entrada. Entonces, lo que hay que procurar es incentivar el consumo. No reducirlo cada vez más. Precisamente en un periodo de crisis. Si la Argentina en un momento normaliza su situación. Bueno, todas estas cuestiones. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Bueno, tenemos que ser optimistas. Tenemos que trabajar. No puede ser que la Argentina haya aumentado la pobreza y la indigencia a los niveles que ha aumentado. Estamos hablando de niveles mayores al 50%, que es una locura. Totalmente. Vos fíjate que el consumo de leche, por ejemplo, se redujo en los últimos tres años y medio de 44 litros promedio por persona y por año a 40 litros. Un 10% menos. ¿A quién afecta fundamentalmente? A la niñez. Y los niños que consumen menos leche van a tener mañana un menor desarrollo intelectual. Está comprobado científicamente, Héctor, esto. Bueno, incluso Facundo Manés lo habla mucho. Los chicos que crecen en situaciones precarias de alimentación, de vivienda, en las condiciones básicas para crecer, después no van a tener un rendimiento. Y es el futuro que nosotros estamos construyendo, ¿no? O desconstruyendo, justamente. Vos fíjate, la carne vacuna, 5 o 6 años atrás, la Argentina consumía promedio por persona y por año 75 kilos. Bajamos hasta hace dos años 60 kilos. ¿Sabes cuánto es hoy? Ahora. 45 kilos promedio por persona y por año. Vamos a seguir exportando carne a Chile, a China, a Japón, etc. Pero los argentinos, que somos los que producimos la carne, cada vez vamos a consumir menor cantidad. Aumentó en cambio el consumo de polenta y harina. Y aumentó la obesidad y el sobrepeso en una parte importante de la población argentina. Tal cual. Héctor, me quedaría horas hablando con vos. Ya sabes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos en breve, ¿no? Para ver cómo siguen arrojando datos con respecto a los aumentos y demás. Muchas gracias. Como no, con mucho gusto.